Copeasa surge en el año 1984, para el 2010 el modelo de producción predominante entre sus socios era el monocultivo de café de forma convencional. En el año 2011 los precios de café en el mercado internacional cayeron drásticamente y Copeasa RL decide cambiar a sistema de producción orgánica y diversificado para lo cual busca la colaboración de la Agencia de Extensión Agropecuaria de Pejiballe del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el año 2012 la Agencia de Extensión presentó a los socios el proyecto de diversificación y adopción de la agricultura orgánica. La cooperativa y la agencia realizaron un diagnóstico participativo con los productores para analizar necesidades, conocimientos sobre agricultura orgánica e intenciones de diversificación productiva y así diseñar e implementar un plan de capacitación. Luego se gestionó un proceso de seguimiento y monitoreo a los involucrados. El plan de capacitación inició en el 2013 pero la demanda fue tan alta que la agencia tuvo que apoyarse en otras instituciones como Corbana, la UCR, la UNA, SEDECO, INTA y Arao. Las metodologías de capacitación utilizadas por la agencia fueron escuelas de campo, comunidades de práctica y parcelas demostrativas, así como el uso de plataformas de tecnologías de información y comunicación mediante una red de WhatsApp para atender consultas de productores. Del año 2014 al 2018 se incrementó el número de productores de cultivos orgánicos pasando de 17 a 76 y de 33 a 1,539 hectáreas certificadas y diversificadas. La consolidación de la agricultura orgánica hizo necesario dentro de la cooperativa producir masivamente sus propios bioinsumos. Fue así que en el 2016 se construye la planta de bioinsumos y un laboratorio con fondos de transferencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. De igual manera se espera la ampliación del laboratorio para la producción de biocontroladores. La agencia junto con la cooperativa han detectado a nivel nacional el potencial de mercado para los productos que se generen en la zona. Por su parte la cooperativa es la responsable de gestionar aquellos de ámbito internacional. Muy importantes son los encadenamientos productivos que la agencia promueve en la comunidad, es decir, productos generados por otras organizaciones son comercializados por COPEASA. Para la integración y participación familiar la agencia utilizó diferentes estrategias involucrando a mujeres y jóvenes en las actividades productivas. Actualmente algunos están al frente de los cuerpos directivos, de comités y muchos han asumido la responsabilidad de la administración de las fincas de sus padres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!